Yalo como oposición antinómica a quienes me han boicoteado por una cuestión muy simple. Yo soy de izquierda y las personas que me han boicoteado han instalado una derecha atroz y planes de derecha atroces y en cada discusión crucial, de vuelta, volvieron a jugar para la derecha. En toda oportunidad, ¿eh? No ha habido una sola oportunidad donde rompiese en el marco de censura ni de difamación. El juego de Adriana Varela, que era parte de los contactos de mail que aparecían en la cuenta mía de Aristarco, junto a Victoria Donda, ahora junto a Victoria Donda en Radio Malena, Radio Malena que tiene spot que son ideas mías y que migró hacia ese lugar, Dorio, que estuvo en 678, que estén ligados a Octubre con Santa María, Víctor Santa María, quien manejó los medios de comunicación y Página 12, todo el negociado que hicieron. Ahora Adriana Varela canta canciones de Soda Estéreo y cambió la letra, cambió una letra, una palabra cambió. Le puso luz a una palabra que era otra palabra en la canción de Soda Estéreo. Bueno, prácticamente es FM policial una y otra es FM nazi. Unos están con Biondini, otros están con la policía y los militares. Los dos terminan estando con policías y militares al final, al mismo tiempo, y de ese modo protegen a las otras dos salas policíaco-militares y eclesiales. Es fantástico, como programa de acción de izquierda, es una maravilla. En fin, imaginate si serán geniales. Encubren a los milicos de Belgrano, del barrio de Belgrano. Encubren a los milicos de San Isidro. Encubren a los milicos de Palermo. No les faltó ningún milico encubrir, ¿viste? Y se fueron a un tremendo negociado, obviamente, es un empresario de medios, Víctor Santamaría, y hay otros que son empresarios de música y hay otros que son empresarios de TV y entonces terminan todos juntos en gráfica, televisión, radio, haciendo los miles de negociados que ya vimos en Canal Encuentro en que terminó todo eso. Después despuntan un montón de chetos que viven, no te digo en Puerto Madero como otros, pero casi, y que viajan por el mundo gastando guita de los dólares que venden en negociados que ya tenían acordados con el macrismo, porque tenían acordados los cinco pasos de entrada al FMI y demás. Una maravilla, ¿viste? Y después son todos de izquierda, son todos de izquierda, pero nadie es de izquierda al final. En los mails, cabe recordarse que estaba Adriana Varela, estaba Camilo Blajakis, que toma el nombre de un escrito que yo hago sobre Rodolfo Walsh, había varios personajes, varios. Y a tal punto es así que Miss Bolivia, en un acto de Cristina Kirchner, habla del pingüino varelense, Pereira es de Varela, y ella se pone a cantar una cosa en el acto, mientras Gabriel Ocampo está operando con el tema del pingüino de Varela, Pereira y patatín patatán, mientras al mismo tiempo me esperaban para hacerme una emboscada, llegando yo a las inmediaciones de Porreón y Santa Fe, o sea, esto años antes. Entonces, cuando está todo tan claro, no hace falta escarbar mucho. Pero yo decía, en Francia, en la población arrojada por el capital a una vida miserable, donde no había equidad de género, donde a nivel mundial el 70% de las personas más pobres eran mujeres y niñas, lógicamente, en lugares donde las violaciones y los asesinatos de mujeres perpetrados en regiones como Egipto y algunos otros países de África del Norte o de Medio Oriente, ser testigos de una violenta escalada xenófoga en Europa en ese momento era estremecedor porque había multitudes que se movilizaban encabezadas por la Iglesia Católica y esos grupos de cristianos evangélicos y políticos conservadores y derechistas estaban en contra de todo proyecto que tuviera que ver con el matrimonio igualitario y con un montón de cosas. Yo soy heterosexual, no soy gay, pero de todos modos es algo que no se me pasó por alto ni por asomo una situación así, tan berreta, digamos, ¿no? Todos los curantismos justos. Junto. Y justo en ese momento. Las dos cosas. Junto y justo en ese momento. Que no tiene nada que ver con la palabra justicia, sino con otra expresión. En esa situación, el feminismo sí hizo una parada de izquierda, dio una pelea a las derechas, pero acá se utiliza para impugnar el debate político de izquierda. O sea, acá utilizan el feminismo gente de derecha, empresarios de derecha, milicos que se quieren encubrir, se utilizó para instalar el 2x1, se utilizó para que gane Macri, se utilizó para un montón de cosas que no tienen nada que ver con la izquierda. O sea, acá se utilizó el feminismo para impugnar a las izquierdas, no para que ganen las izquierdas. Lo cual es bastante triste y nefasto, ¿no? O sea, acá no se impulsó el feminismo para enfrentar a la Iglesia Católica. Acá se empezaron a hacer loas y gloria sobre Bergoglio, y cuando tuvieron una intromisión desde el feminismo colombiano, lo hicieron vía un recurso de crítica a un sector político con el cual transaron antes, se pelearon y después se volvieron a amigar y transaron de vuelta. Entonces, ojo, ojo, porque con solamente recordar las notas del CELS sobre Bergoglio, hechas por Verbisky, y el cambio que hubo en determinadas situaciones, se ven un montón de cosas y de casos bastante llamativos, que contradicen los criterios de otras paradas feministas que se han hecho. Entonces, cuando ya te das cuenta de que lo que se ejerce no tiene tanto que ver con el feminismo, sino con planes políticos que impugnan a ideas y a personas que tienen paradas políticas, la cosa empieza a ser un poco más virulente. Ya era ridículo de por sí que me venga a pegar una patota de gordos y de canas, a veces de barra brava, a veces de canas de civil o de milicos de civil o lo que fuere, a veces mafias que están ligadas a ciertos mundillos y que tomaran el relato medios de comunicación como si me hubiesen venido a atacar mujeres. Eso fue difamante.